Saludando aquí todos los seguidores de Autos de Primera.com Estamos aquí con el nuevo Mazda 6 Takeri, que es una combinación del diseño Kodo de Mazda y la tecnología Skyactiv. El diseño Kodo es el nuevo diseño que está presentando Mazda a nivel mundial. Está obviamente en todos los componentes a nivel externo, a nivel interno. Y el tema de la tecnología Skyactiv, que es un conjunto de elementos de motor, chasis, carrocería y transmisión, que hace que este vehículo sea 15% más eficiente, 15% menores emisiones y 15% de más potencia. Pero no sacrifica lo más importante, el placer de conducir. Es un vehículo que sale en una versión 2 litros automático, 2.5 litros automático. Ya estamos vendiéndolo, se va a entregar a partir de febrero. Los precios 71.800 la versión 2 litros y 83.800 la versión 2.5 litros. Estamos invitándolos. Este vehículo está disponible ya en las vitrinas a partir del mes de febrero. Tenemos obviamente el mejor servicio de taller, mejor servicio de vitrinas, repuestos, accesorios, y todo lo que usted puede encontrar en la marca Mazda, que lleva 30 años en Colombia y 90 años a nivel mundial, presentando la última tecnología, el último diseño que la marca está presentando a nivel del mundo en más de 140 países, incluyendo Colombia. Gracias. 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 Gracias.